Ser madre es una bendición. Pero ser madre es la realización de una mujer. Yo no sé siquiera ser madre. Yo no soy madre y sigo siendo feliz. Yo soy madre y soy la mujer más feliz del mundo. Yo quiero, pero no puedo. Tú, ¿qué estarías dispuesta a hacer por ser madre? ¿Buscarías, por ejemplo, un vientre de alquiler? Ser madre es una bendición. Pero ser madre es una decisión. Desde el lunes 4 de julio, la novela que tocó este tema polémico y lo tocó de verdad. Una parte de mí por Latina. Siempre más. ¿Realización de una mujer? Yo no sé siquiera ser madre. Yo no soy madre y sigo siendo. Tú, ¿qué estarías dispuesta a hacer por ser madre? ¿Buscarías, por ejemplo, un vientre de alquiler? Yo soy madre y soy la mujer más feliz del mundo. Yo quiero, pero no puedo. Ser madre es una bendición. Pero ser madre es la alquiler. Ser madre es una bendición. Pero ser madre es la alquiler.